Estamos con Cecilia Lafay, subsecretaria de Medio Ambiente del Gobierno de Junín y Orlanda D'Andrea, directora de Educación del municipio, ya que se encuentra abierta la convocatoria a instituciones educativas para participar de una nueva edición del programa Un Mural por Mi Planeta. Cecilia, ¿qué nos podés comentar sobre en qué consiste primeramente el programa? Bueno, el programa tiene que ver, justamente como recién mencionaste, es invitar a las escuelas de Junín, del partido de Junín, a que se sumen a esta iniciativa, digamos, para poder llevar adelante este proyecto que tiene que ver con el cuidado del ambiente, pintar un mural, la verdad con temas relacionados con el ambiente, con el cuidado, con los chicos de primer año de la escuela secundaria, así que la invitación y la convocatoria es para ellos, y tiene que ver un poco también con el programa que llevamos adelante del aceite vegetal usado, porque hay una empresa en Junín que hace la recolección del aceite y por cada kilo de aceite o cada litro de aceite entrega un dinero, y ese dinero a fin, digamos, a fin del proyecto que se lleva adelante, cada escuela va a recibir una parte de ese dinero, así que, bueno, un poco la idea es que se sumen y que participen. Empezaron algunas escuelas al comienzo, este es el tercer año consecutivo que lo llevamos adelante, junto con Jefatura Distrital y con el área también de la Dirección de Educación, así que, bueno, la verdad que muy bien, se sumaron escuelas, y este año ya también llevamos convocadas alrededor de 10 o 12 escuelas, y la idea es que la participación es hasta el 5 de julio, así que todavía tienen tiempo de poder inscribirse. Varias áreas involucradas desde el municipio y a su vez también desde las jefaturas, desde el municipio está Medio Ambiente, Educación, Juventud, y a nivel de jefaturas distrital, regional, de ambas gestiones, porque privados es parte del proyecto, como siempre dice el Intendente, entendemos que la gestión es una sola y todos pueden participar. está destinada a los primeros años, estamos analizando también darle la posibilidad a la escuela de adultos que pueda participar, y hay una articulación que va desde lo específico que tiene que ver con medio ambiente, con el cuidado del planeta, con el reciclado, y a su vez también la reutilización, el área del arte, interviniendo en todo esto, también esta cultura que participa del programa, porque los proyectos, los chicos los realizan, los murales, en distintos espacios que ellos pueden elegir o que el municipio le puede ofrecer, porque alguna sociedad de fomento nos está pidiendo también ese lugar, embellecerlo con las obras. Y lo que venimos viendo a lo largo de estos tres años es que esos murales no son intervenidos por nadie, no se pintan, no se grafitan, así que creemos que cuando la impronta viene desde la juventud, el cuidado es diferente, así que fomentamos el cuidado del planeta y de los espacios públicos desde muchos lugares. Y entendiendo siempre que ellos son los mejores agentes multiplicadores, la propuesta es a partir de los primeros años de la educación secundaria para que esto sea cada vez más visible. Hay un formulario que llegó a través de las jefaturas distritales y regional, ellos se tienen que inscribir en ese formulario, y si no, también está en la página del gobierno, en medioambiente, en educación o en la misma página municipal. ¡Gracias!